...de comer ya por la tarde cerca de la mesa redonda, que viene interesante. Pongo mi presentación. Bien, bueno, interesantísimo, ¿no? Hasta ahora. Tengo que decir que estuve en el Think Tank con Esther y con Vodafone, y organización maravillosa. Es verdad, había mucho optimista de la IA no nos va a quitar de trabajar, mucho pesimista de nos va a quitar el trabajo, y el resultado del Think Tank fue calcular más o menos y poder saber cuánto trabajo nos va a quitar para que no tengamos que hacer. Un poco esa es la idea. El caso es que yo venía a hablar un poquito de todo lo que hemos estado viendo de IA generativa. Habéis visto mucho, últimamente casi solo hablamos del tema, voy a hablar un poquito de esto de presente, pasado y futuro. Y como os podéis imaginar, traigo bastante imagen y bastante contenido hecho por inteligencia artificial. Estaba ayer sacando algunas imágenes y le digo, oye, pues Singularity, Tech Day, pues le pido al sistema que me haga imágenes de la singularidad de inteligencia artificial. Y no me digáis que no son espectaculares las imágenes, ¿no? ¿Se ven bien desde ahí? ¿Sí? ¿Chulas? ¿A que son espectaculares? Esto es algo, o sea, me resulta espectacular no solo la calidad de las imágenes y el estilo que tienen, sino que me hice todas estas imágenes en un minuto y medio, dos minutos aproximadamente, ¿no? Tal cual, singularidad, inteligencia artificial. Pero enseguida observas un patrón, o sea, me parecen espectaculares las imágenes, no sé si os gustan o no, pero la inteligencia artificial que genera estas imágenes, originalidad, originalidad, es como que no tiene ninguna, ¿no? Todo sigue un mismo patrón que es como muy, muy básico, ¿no? Una especie de robot, cibor, futurista, chica, guapa, no sé. O sea, me da la sensación, al final me quedo con esta, que también está generada por ella, por supuesto, pero que es alguna persona más o menos de verdad, que es como mucho más humano, ¿no? Me da la sensación de que esto de la inteligencia artificial generativa no nos va a quitar el trabajo, ni muchísimo menos, le falta esa originalidad, ese toque humano, que yo creo que es lo que nos necesita a nosotros, ¿no? Es como el contenido que hace, me parece que es muy medio, muy generalista, ¿no? Bien, sí, dicho esto, por empezar con un mensaje de que esto no es Terminator, ni nos va a quitar el trabajo, ¿sí? ¿Seguimos aquí? La idea es hablar un poquito, bueno, un poquito o bastante de alrededor de qué tenemos ahora, qué podemos hacer, intentar entender qué es y cómo funciona esto de la IA generativa, el chat GPT, que casi todo el mundo está utilizando mal, hablar un poquito del futuro, lo que nos viene el futuro cercano, y hablar un poquito del futuro un pelín más lejano, no sabría decir cuánto de lejos, si muy, muy, muy lejos o no, yo creo que puede estar entre unas semanas y dos o tres meses, o sea, que igual sí que está lejos, pero es que últimamente va todo muy rápido, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que va todo muy rápido? Va todo rapidísimo. Nosotros, o sea, los que estamos dentro viviéndolo también, va demasiado rápido. Es la IA generativa, ¿vale? Esto que ha aparecido de repente, en realidad no es que haya aparecido de repente, pero se ha hecho súper popular, apareció, se empezó a democratizar alrededor de 2021, y se hizo viral en 2022. Un tipo ganó un concurso de fotografía con una imagen generada por Midjourney, un sistema de generación de imagen artificial, y luego en noviembre OpenAI lanza chat GPT al público, lo ponen ahí sin decir nada a nadie, de repente se hace súper viral, todos empezamos a usar chat GPT, esto parece que sabe hablar, esto parece que habla mejor que mis hijos, o sea, es un hecho, habla mejor que mis hijos, que son mayores además. No sé si lo habéis probado bien. ¿Qué es esto de la IA generativa? Hablaba esta mañana, y lo comentaba Edad Vizcarmona, y luego Pau también creo que ha dicho algo sobre el tema, los modelos de inteligencia artificial tradicionales, y ya me suena raro decir inteligencia artificial tradicional, pero bueno, son modelos unitarios que hacen muy bien una cosa, requieren mucho trabajo para hacer muy bien una determinada cosa. Pero cada modelo hace exactamente uno, un modelo de análisis de sentimiento, requiere trabajo y datos para ser capaz de dar un texto, analizar el sentimiento del texto, y decir si es positivo o negativo, y ya está, no hace nada más. Un modelo de detección de objetos, es bueno detectando objetos en imágenes, y ya está, no hace nada más. Digamos que cada modelo, de forma simplificada se suele decir que responde muy bien a una pregunta. Y lo que ha llegado nuevo con la IA generativa, son grandes modelos, los enormes modelos de lenguaje, se llaman grandes modelos de lenguaje, que lo que hacen es un único modelo, entrenado con una grandísima cantidad de datos, de ahí el problema de la escala, que lo que hace es que son capaces de hacer muchas cosas. Y la clave son los tres puntos estos, y es que son capaces de hacer, no están limitados al número de cosas que saben hacer. Digamos que como la forma de utilizarlo es preguntarle con contexto, pues según como le pregunte puede dar una respuesta, con lo cual la cantidad de cosas que pueden hacer, son muchas, van creciendo, no está limitado. Los propios de OpenAI dicen que cada día descubren nuevas habilidades del modelo. Estos son los grandes modelos de lenguaje. Hasta ahora más o menos no descubro nada nuevo, ¿sí, no? ¿Un poco? No mucho. Ahora mismo lo que tenemos en los grandes modelos de lenguaje, democratizado, utilizable, consumible, por decirlo así, son de texto a texto, ChatGPT que conocemos todos, bar de Google ha anunciado hace poco, o el texto a imagen, generación de imagen, Dalí, Midjourney, etcétera. Pero al final tienen una entrada de texto, yo le pido cosas, el famoso prompt, y tiene una salida, un texto, una imagen, ¿no? Entonces, el que estamos aquí, el que utilizamos todos, utilizáis todos ChatGPT, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Lo utilizáis así en el día a día? ¿Sí? No, o sea, usadlo, ¿eh? Usadlo, ahorra muchísimo tiempo. O sea, no escribáis contenido, que lo hace solo él, pero revisadlo. Bueno, una cosa importante, OpenAI no es Microsoft, tenemos un acuerdo estratégico con ellos, entrenamos los modelos juntos, nosotros ponemos nuestra capacidad de computación, pero mantiene la independencia. Lo digo porque ChatGPT es una aplicación de consumo, es una maravillosa aplicación de consumo. No pongáis nada confidencial en ChatGPT, es de consumo, el niño puede aprender de lo que utilicéis, ¿no? ¿Qué aporta cada uno? Cada uno aporta una parte al partnership, nosotros aportamos la capa empresarial. Si quieres consumir, utilizar el modelo GPT a nivel empresarial, esto es con nosotros, con Azure, ¿no? Lo que tenemos, entre otras cosas, es la exclusividad comercial en el entorno empresarial, pero en el entorno de consumo mantienen la independencia. Y luego el acuerdo lo tenemos desde 2019, no es que haya empezado ahora, OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre del año pasado, anunciamos Azure OpenAI en enero, pero en realidad el acuerdo con ellos y el trabajo alrededor del entrenamiento de los modelos empezó mucho antes, ¿no? Simplemente os cuento esto porque no pongáis información confidencial en ChatGPT, importante. Parte de lo que trae Microsoft al partnership es que en Azure los datos son tuyos, todo lo que subas a Azure son tus datos, tu entorno de datos protegido. Azure aporta todo el entorno de seguridad, privacidad y cumplimiento. Y el segundo punto, que es muy importante, que es que todos los datos que tú subas en Azure OpenAI para hacer un fine tuning y reentrenar el modelo, estás reentrenando una copia tuya. El modelo general no aprende, nadie ve tus datos, nadie aprende de eso. Eso es muy importante, ¿vale? Esta cuña hay que contarla porque hay que saberla. ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguimos aquí más o menos? ¿Alguien se ríe por ahí? Todavía no, no es el calgato, ¿eh? Pero es el gracioso. Entonces, los modelos principales que tiene OpenAI, el de generación de imagen, que a mí no me llama mucho la atención en general, la generación de imagen, porque en cuanto la has usado mucho, es verdad que las imágenes son todas muy parecidas, me llama mucho la atención cómo entiende el texto. Le pones un texto y él genera una imagen al vuelo, interpreta la frase y tal cual crea la imagen. No hay búsqueda, no hay base de datos, no hay collage, crea la imagen. Un modelo que es capaz de entender la frase y crear la imagen. Y por eso lo pongo, porque a mí lo que realmente me llama la atención es cómo entiende el texto. Lo que me llama la atención es que le pones un texto con una idea un poquito más abstracta, un poquito más complicada, ¿no? El gato jugando a videojuegos y teniendo problemas de red. Y es... ¿La habíais visto esta imagen? Que levante la mano y que la había visto. Es que la saco demasiado y creo que la tengo que jubilar. Ah, no, pues todavía no, no hay muchos, vale. Entonces, me llama mucho la atención que entiende el concepto más o menos abstracto de que tener problemas de red jugando a videojuegos online es malo y es capaz de representarlo en la imagen del gato, que ya de por sí es un gato muy realista jugando a videojuegos. La imagen no es perfecta, ni mucho menos, pero es buena. Pero el gato tiene cara de agobio. O sea, no me imagino que en los datos de entrenamiento del modelo hubiera fotos de gatos con cara de agobio, ¿no? El modelo ha aprendido... O sea, enseño el caso este, es muy gracioso, aparte de por el gato, porque me llama... Cuando yo lo hice, lo hice yo aquí en mi PC con Dalí, me llama mucho la atención que entienda y que sea capaz de poner cara de agobio al gato. Y digo, o sea, lo que me llama la atención es el entendimiento de texto, que es lo que me parece súper chulo. Luego, los modelos hacen otras cosas bastante interesantes, como, por ejemplo, a partir de una imagen básica, poder extenderla. Tú le pides, quiero otro trabajador a la derecha y yo un edificio a la izquierda. Le das un poco de detalles y te lo hace. Me llama la atención cómo genera la imagen, toda la imagen nueva, todo lo que no es la original, se la ha inventado, pero se la ha inventado dándole continuidad. Ha hecho el bosque, ha hecho la carretera, ha hecho incluso la sombra del coche, todo inventado. Y no copia muy bien todos los detalles, pero la puedes modificar. Luego le puedes decir, oye, modifícame la imagen y ponle también un chaleco de protección al hombre. Y le pone el chaleco. Le inventa una P, no sé por qué, pero se lo pone. Un poco, me parece interesante este tipo de modelos, que tampoco veo muchísimo caso de uso interesantísimo, pero me resulta interesante por ver cómo parece que el coste de la creación del contenido audiovisual se puede abaratar mucho. Pensando en hiperpersonalización, que comentaba Esther, que es un tema que salió mucho en el Cintang, la personalización de contenidos para clientes, el contenido audiovisual parece que se puede abaratar un montón. ¿Bien? ¿Sí? ¿Interesante? ¿No? ¿Un poco sí? Entonces, decía que lo que me llama la atención es el modelo de texto a mí, que de hecho yo creo, me da la sensación de que en algún momento se mezclarán todos en un único modelo. Luego lo vemos al final eso. Pero el modelo de texto, GPT, que es un modelo que es capaz de entender texto y hacer muchas cosas alrededor de texto. Pero cuando decimos entender, es capaz de hacer muchas cosas. Si insisto en el etcétera, depende de qué le pregunte yo, él será capaz de responder. Y como herramienta de manejo del lenguaje, es espectacular. Si habéis probado ChatGPT y habéis visto que se equivoca, ¿habéis visto que se equivoca? ¿Sí, no? Es correcto que se equivoque, porque lo estamos usando mal. Se equivocan determinados temas porque no es una base de datos, es una herramienta de lenguaje. Eso es una idea si hoy, si se fuera a ir la luz dentro de 30 segundos, que podría ser que sí, por lo que hemos visto, quedaos con esta idea. Es una herramienta que sabe hablar, no sabe cosas. Eso es importante. Se va a hablar tan bien que yo le pido cosas, como por ejemplo, le copio un hilo de correo y le pido cuatro cosas en una misma frase. Le digo, sobre el siguiente hilo, necesito que me hagas un resumen en forma de lista. Para cada correo ponme quién es el autor, resumen conciso del cuerpo y valoración del tono. Yo le doy una frase que le pide cuatro cosas distintas y le copio el hilo de correo y él es capaz de hacerlo. Con lo cual, esto en programación antes sería difícil. Es un código complicado, llamar a cuatro o cinco servicios cognitivos, etc. Aquí es una frase y el modelo me lo da. Pero fijaos en el hilo de correo. Macarena, tono preocupado. Matías, tono preocupado. Magda, que la tenemos aquí, tono alentador, porque Magda es muy optimista. No es positivo o negativo, como en los servicios cognitivos tradicionales de análisis de sentimiento. Parece que tiene un entendimiento del lenguaje mucho más profundo. ¿No os parece curioso esto? Me acuerdo que lo probamos ayer en el mobile y nos parecía interesante. Y luego, pensando en un manejo del lenguaje, puedes hacer cosas bastante más avanzadas. Por ejemplo, le pego un texto de un artículo del libro de hábitos atómicos de James Clear y le digo, necesito que me extraigas una lista de temas, de qué temas se habla en este texto. Y él sabe responder con los seis temas principales. O sea, parece que entiende el texto que le he pasado. Y parece que lo entiende bastante bien, todo en perfecto castellano y tal. Se lo pide un poquito más avanzado. No, yo te doy la lista de temas y dime con un 0-1-1 si ese tema aparece en el texto o no. Es como un entendimiento un poquito mejor. Ya sabe relacionar las ideas que yo le pongo. Tecnología sabe que no sale, porque no se nombran cosas de tecnología, porque no aparezca la palabra. Pero le pido ya al avanzado, este tipo de prom me encanta, le digo, no, dime para esta lista de temas que yo te doy, dame una valoración de entre 0 y 10 y dime por qué. Y este es el punto, esta expresión que últimamente decimos mucho de me explota la cabeza. Este es el punto de que es capaz de darme una valoración y decirme por qué. Por ejemplo, tecnología, el texto menciona una serie de sensores para monitorear, pero no se profundiza en el tema, pues medio. O sea, como herramienta de manejo del lenguaje, es espectacular. No sé qué os parece esto, ¿bien? ¿Sí? No hay que usarlo para preguntarle hechos concretos, hechos factuales. Hay que usarlo para que maneje el lenguaje. Si quiero datos, se los tengo que dar yo. Eso es GPT. Todo eso que hemos estado viendo es el modelo. La pantalla blanca esa es el de Azure OpenAI Studio. Lo que se hizo viral popular es ChatGPT. Que en ChatGPT parece que no es más que una aplicación sobre el modelo, que lo que hace es que le da contexto de conversación, permite que le hables y se acuerda. Es un poquito más que eso en realidad, porque además está instruido. En el modelo GPT, si yo le hago una pregunta, esto que digo que parece que tiene mucho entendimiento de texto, en realidad lo único que hace es predicción de texto. Solo hace una predicción de las siguientes mejores palabras. Entonces, si yo le pregunto cuál es la capital de Francia, a veces me dice que París, a veces me dice cuál es la ciudad más grande, cuál es la población más grande. Él hace una predicción y a veces dice cosas de esas. No siempre sabe que yo le esté pidiendo exactamente la respuesta, sino que predice texto. Sin embargo, ChatGPT, el de chat, está instruido para responder a mis preguntas y hacer lo que yo le pida. Ese es un punto que parece una tontería, pero es bastante crítico. A ChatGPT, siempre que le pregunte eso, me da la respuesta, si se la sabe. Bueno, de hecho, si no se la sabe, se la inventa, un poco como mi hijo el pequeño, y eso es lo que se llama alucinar y tal, pero eso es la idea de que no hay que preguntarle cosas concretas si no está conectado a datos. Entonces, es importante porque, os cuento esto porque tiene pinta, bueno, os cuento esto por dos cosas. Porque esto del prompt engineering, que se habla mucho, que más que una profesión parece que es una habilidad que tenemos que coger, no se trata de conseguir la mejor petición para que me dé la mejor respuesta, sino tiene pinta que se va a tratar más de una conversación. Va a ser más un flujo en el que le voy a ir haciendo preguntas al chat, preguntas al copiloto, preguntas al sistema, hasta lograr la respuesta. O sea, no se trata de hacer la pregunta exacta, es más una conversación. Y tiene pinta que estos modelos, basados en una conversación con mucho ir y venir, puede ser el futuro de la interfaz de usuario. No en plan radical de toda la interfaz de usuario va a ser así, pero sí tiene pinta que la interfaz de usuario del software va a ser mucho más conversacional, va a ser menos one shot, menos una acción y más, ir pidiéndole a la máquina hasta que me dé el resultado que yo quiera. Por eso el chat es mucho más popular que el modelo base y yo creo que lo va a seguir siendo. ¿Bien? ¿Sí? Otras cosas que hace el modelo, que se puede hacer alrededor de ChatGPT, o GPT del modelo es, a raíz de un mismo tema, ir profundizando y cambiando, pero manteniendo la idea. Por ejemplo, tú le haces una petición alrededor, por ejemplo, que te explique que es un leasing, tiene un conocimiento general de qué hay, luego te da una buena explicación, no es espectacular, pero no es mala para nada, tiene como un conocimiento medio. Si eres especialista en leasing, pues tu explicación será mejor, pero si lo que quieres es saber el tema, no está mal, te da una explicación. Y a raíz de ahí tú le sigues preguntando y puedes ir profundizando mucho. Le dices, por ejemplo, bien, me das una tabla de amortización con datos de ejemplo y es capaz de inventárselo y explicártelo. Aquí me parece ya que empieza a ser un poco más espectacular, porque ya no es solo que me defina algo, un concepto, que puede ser más o menos fácil, sino es que alrededor de ese tema es capaz de inventar más información sobre la marcha para ofrecer explicaciones. Podríamos profundizar todo lo que quisiéramos o podríamos irnos totalmente por peteleras y decirme, pues hazme el código en Python para calcular el interés y valor residual. Y te hace el código, que no es perfecto, pero es un buen código. Y luego le dices, me lo explicas y te explica el código en Python exactamente lo que hace. O sea, no sé qué os parece esto, pero como asistente 24x7 de que no va a parar de responderte a lo que tú le quieras preguntar, parece espectacular. Yo creo que este es el salto. Y el salto importante es, no es solo lo bien que lo hace y la rapidez, es el buen manejo del lenguaje que tiene, que yo creo que lo que sorprende esto es que maneja el lenguaje mejor que nosotros. Y esto, esa primera vez que lo digo así muy alto, pero a mí me da la sensación de que maneja el lenguaje mucho mejor que nosotros. ¿Habéis probado a pedirle cosas difíciles a ChatGPT desde el punto de vista del lenguaje? ¿Las hace bien, mal, regular? ¿Bien, mal, regular? Si no, yo probé un día, este es un caso que me gusta enseñar porque es gracioso, pero es que es bueno también para ilustrar el ejemplo. Me viene un día, tengo un hijo que está estudiando ingeniería mecánica y me viene un día vacilando a casa que si sabía cuánto era factorial de un medio. Porque parece ser, yo estudié administración de empresas, yo no estudié ingeniería, parece ser que es una indeterminación, no hay definición o no sé qué, y hay que usar funciones gamma. Total, que se lo pregunte a ChatGPT, digo, no me va a vacilar el chaval, me da toda la explicación de las funciones gamma y me dice, factorial de un medio, es raíz cuadrada de pi, que está mal. O sea, mi hijo me siguió vacilando, es raíz cuadrada de pi partido por dos. Se equivoca, es la versión 3.5, la versión 4 ya no se equivoca, pero se equivoca porque no hace la operación, no sabe el concepto, está haciendo texto predictivo. O sea, no es una herramienta de hechos factuales, no es una herramienta de datos, es una herramienta de manejo del lenguaje. Si no lo tengo conectado a una base de datos, de definiciones matemáticas, es posible que se equivoque. Ese es el punto. No hay que usarlo para este tipo de cosas, hay que usarlo para cosas como la siguiente. Le digo, vale, explícamelo con estilo de telenovela colombiana, ¿no? Digo, voy a acilarle al niño con otra cosa. Y se monta una película, o sea, os reís porque es gracioso, pero, ¿qué es que es espectacular? Se monta una película del personaje misterioso que entra en la habitación de la amada a explicarle el factorial y tal, y la amada dice, ¡ay, qué difícil es esto de las matemáticas! Y el personaje dice, ahí en la segunda línea, pero no te desanimes, mi amada. Existe una función llamada función gamma, o sea, es súper insistente con la explicación. Se ha montado toda la película de la telenovela para explicarle lo de factorial de un medio. Esa es la potencia. Entonces, esto lo hace en cinco segundos. Si le pedís algo complicado como la definición de cómo funciona la política de un país usando la analogía del cuerpo humano, hace unas analogías maravillosas que a nosotros nos costarían diez o quince minutos escribir, ¿no? O sea, el manejo del lenguaje es espectacular. Pero lo que tenemos que hacer es proveerle de datos para que no se equivoque. Yo creo que ese es el punto. ¿Bien? ¿Hasta aquí más o menos bien? ¿Sí? Yo creo que es muy importante porque la discusión de si esta tecnología es o no revolucionaria, y hay mucha gente que dice que no porque se equivoca, porque no es fiable, porque no te puedes fiar de lo que dice, es claro que no. Lo que es revolucionario es la tecnología de manejo del lenguaje. Comparad una conversación con ChatGPT con una conversación con el asistente de voz de vuestro teléfono, que no es una conversación, es una frase detrás de otra y acertará dos de cada tres, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es conectarlo a datos. Básicamente, lo que hay que hacer es eso. Este es un ejemplo muy tonto con datos ficticios, no le peguéis datos a ChatGPT de confidenciales ni nada de eso, en la que le pegué unos datos de una venta de tiendas de supermercados en Asia, le pegas los datos y le dices, te voy a empezar a preguntar sobre estos datos. Cien registros, él hace un resumen de los datos, lo hace en inglés porque ha detectado que los datos están en inglés y yo le empiezo a preguntar en castellano. Sobre estos datos hace un resumen de tiendas de tal, de ventas de tal, no me acuerdo que le pregunte. Y él analiza los datos, me lo va contando y me hace el resumen. Esto es espectacular, esto me ahorra media hora. Media hora si soy bueno con Excel, que yo no lo soy, a mí me hubiera costado una hora. Y luego le digo, ¿encuentras alguna correlación? Me vuelve a hacer el resumen y me explica la correlación. Eso no me ha costado nada, eso vas a chat GPT, se lo pones y te lo hace. Encuentra una correlación entre los datos que le he pedido. Ese manejo de la información instantáneo es espectacular. No es mucho mejor que un ser humano, yo lo podría haber hecho, igual yo no, pero alguien Magda lo hace y le sale mejor. Pero le cuesta un ratito, esto lo hace instantáneamente, ese es el punto, yo creo. Y luego en... Lo que hay que hacer, decía, es conectar... Hombre, ahora se pone una pantalla blanca, os veo de repente. Es curioso esto. No había mencionado a nadie. Lo que hay que hacer es conectarlo a datos. Yo le pregunto, en el caso de Bing, el buscador, le digo, ¿qué me puedes decir de Plain Concepts? Y ya no se lo inventa, esto ya no es herramienta de lenguaje para decirme qué hace Plain Concepts, es buscador de Internet para conectarse con la fuente, que es Internet, con lo cual puede estar equivocado o no, y luego se lee la información por mí y me la explica. Luego es manejo de lenguaje para la explicación. Ese es el punto, ese es el entorno empresarial interesante, es conéctalo a los datos y a partir de ahí empieza a trabajar con ello. ¿Bien? ¿Interesante? ¿Sí? ¿Curioso? No sé cómo voy de tiempo, no sé si voy muy rápido o muy lento, porque hablo muy rápido. Entonces, los casos de uso que estamos viendo en empresas son estos tres. El caso simple, que es lo que hemos estado viendo, las pruebas que hacéis con ChatGPT, pero si lo quieres utilizar en un caso empresarial, algo como lo que nos ha enseñado en era esta mañana, de ponerlo en la intranet, en un entorno seguro, y simplemente sin conexión a datos, deja que la gente le pida cosas o suba documentos y la pida. Si le quiero preguntar cosas con datos aquí, se los tengo que dar, le tengo que mandar el documento, le tengo que mandar los datos, con la limitación de tamaño, no es gigante. Puedo hacer un fine tune al modelo, que es hacer una copia privada del modelo GPT con mi conocimiento, el conocimiento de mi dominio, de mi empresa, y tener un GPT especializado, o puedo, el punto interesante, yo creo, hacia donde van todos los proyectos, que es conectarlo a datos. Conectalo a datos con una búsqueda semántica para que cada vez que le preguntes algo, él se lea la información por ti y la trabaje. Y este, yo creo que es el punto espectacular, que es la revolución de verdad, que es la cantidad y cantidad y cantidad de datos que tienen las empresas, no va a sustituir a los modelos predictivos tradicionales, eso no tiene algoritmia profunda en base a datos, pero sí el manejo que tiene del lenguaje, de la información, de leerse los informes y resumírmelos, de encontrar tendencias y cosas de estas. ¿Bien esto? ¿No digo tonterías? ¿Sí, no? ¿Regular? ¿Más o menos? Alguien se ríe por aquí también. Es que hay que subir un poco, que yo creo que estáis un poco dormidos, pero yo le echaré la culpa a la hora y ya está. Entonces, el futuro cercano, y digo cercano porque todo esto está anunciado, bueno, alguna cosa se anunció ayer por la tarde y he tenido que montarlo en el tren esta mañana, pero el futuro cercano es la ofimática, se va a simplificar un montón. Lo que estamos trayendo con el término de Copilot, que el primer anunciado fue en Microsoft 365, en toda la suite ofimática, pero en realidad va a llegar a toda la... O sea, va a llegar a todo el software ofimático y a todas las aplicaciones Microsoft. La idea es que yo desde mi software ofimático, desde mi aplicación, yo puedo hacer una pregunta al copiloto, al modelo, este tiene un proceso de conexión a los datos, lo que insisto tanto de conexión a los datos, que en el entorno de productividad los datos son mis reuniones, mis ficheros, toda la documentación que hay en la intranet, mis chats, mis emails, etcétera, todo aquello a lo que yo tenga permiso y con un proceso de grounding, lo que tenga permiso, lo que esté clasificado como público, etcétera, accede a toda esa información, utiliza el modelo para hacer lo que sea necesario y vuelve y me da la respuesta. Pero también ese punto es súper importante en la respuesta. La respuesta no tiene que ser necesariamente textual, no es necesariamente chat, gpt, devolviendo este texto, puede ser comandos de aplicación, puede ser manejar la aplicación por ti, puede ser como enseñaba Pau que te hace un PowerPoint esta mañana o puede ser que maneje el PowerPoint por ti. Entonces ya entras en una conversación, que esto va a ser raro, ya entras en una conversación con PowerPoint refinando la presentación, en lugar de estar callado tú durante horas con el ratón intentando dar una presentación bonita, vas a estar de viva voz, va a ser un poco raro. Entonces los vídeos, seguro que los habéis visto algunos, pero un poco esta es la idea. La idea del copiloto es que yo le pido cosas, tengo un chat al lado que me acompaña, pero le pido cosas y se lee la información, no solo la mía, le pido que me cree una presentación sobre esa propuesta y él me la crea. Entonces, fijaos la idea de que se conecte a otras fuentes. Digo, vale, está bien, pero me falta una diapositiva y le pido que me la añada. Creo que no sale en este lo que iba a enseñar. No, no sale en este. Fijaos en este lo de que me maneja el PowerPoint. Le dice, oye, es muy fea, cópiame el contenido a las notas de reunión y házmela visual. O sea, la idea de que yo voy a manejar el PowerPoint así. La sensación que me da es que en una segunda oleada se va a simplificar un montón las aplicaciones, ¿no? Y luego esto va a llegar a las personalizadas. La idea que contaba David Carmona esta mañana de que esto es el copiloto de Office, pero es la plataforma para que hagáis vuestros copilotos, que cada uno haga su copiloto, ¿no? Curioso esto, ¿sí? Me gusta el término de copiloto porque la idea es que no conduce por ti, que no nos quita el trabajo, sino que nos ayuda, ¿no? Yo estoy conduciendo, yo estoy al mando, pero en realidad le pido cosas y las hace él. El trabajo duro, este me parece espectacular, el trabajo duro de... Yo te hago una pregunta, tú te lees toda la tabla, la entiendes y en segundos me explicas el lenguaje natural que hay en esa tabla, eso lo hace él, lo hace la máquina que lo hace mucho más rápido, pero yo tengo que hacer la pregunta, ¿no? Yo creo que esa es la idea que me parece maravillosa. Curioso esto, yo no sé, manejáis mucho Excel, yo tengo la suerte de no manejar mucho Excel y... pero esto sin manejar mucho Excel me parece maravilloso. Pero para los de Power BI, a ese de Power BI la tengo luego. Para los de Power BI hay una espectacular aquí, la voy a enseñar ya. No, ¿dónde está? La tengo luego, ¿vale? ¿Power Platform lo utilizáis? ¿Sí? ¿No? Para los de Power Platform la idea de poder automatizar e integrar un flujo directamente con GPT es interesante porque la idea es que de forma muy sencilla sin necesidad de saber nada de tecnología ni de APIs, yo puedo hacer un proceso que automatiza una tarea. Esto sería GPT no para generar información necesariamente, que también la respuesta, sino para procesarla de entrada. Este es un flujo que tengo yo que es cada vez que alguien me pide algo o me pregunta algo explícitamente a mí en un email, analiza el email y me notifica por Teams y le contesta diciendo que ya leeré algo. Fijaos que de forma muy sencilla es la automatización del proceso, el cada vez que alguien me pide algo es interesante y no es más que un prompt ahí dentro, ¿vale? No os lo enseño porque es un poco largo y os quería enseñar los nuevos, los de ayer. ¿Habéis visto este de Windows? Este de Windows, yo creo que se ha pillado a todos un poco por sorpresa. El mismo copiloto llevado a mi entorno personal. Si el de M365 va a ser el colaborativo, personal, yo voy a tener un copiloto en Windows a la que igual puedo manejar Windows, pero no manejo Windows diciéndole cámbiame el aspecto. Utilizo la potencia de GPT. Yo le digo, ¿cómo podría hacer para concentrarme más? Bueno, a ver si hay suerte y lo sabe el PC, pero le digo, ¿cómo podría hacer para concentrarme más? Y me da las opciones, las funcionalidades que tiene Windows de concentración, el Focus Timer, que vino con Windows 11. Si no habéis probado el Focus Timer, por cierto, es espectacular. Y luego que me lo ponga oscuro, que está de moda ahora y con oscuro parece me concentro más. Dice, ¿quieres que lo empiece por ti? No solo me lo explica, no solo tengo la típica conversación de chat GPT, sino que además me permite manejarlo desde ahí. Y luego, igual que hago esto, lo puedo empezar a manejar para mis documentos, entorno personal, no entorno ofimático, intranet. Yo tengo un PDF, me llega un PDF que me ha mandado Nera por email y digo, ¿me tengo que leer el PDF de Nera o directamente lo meto aquí y le digo, cuéntame de qué va? Entonces, le meto el PDF aquí y fijaos las tres opciones que me ha salido. Este es un ejemplo, pero será algo similar a esto. Igual se lo puedo pedir, pero que me lo explique, que me lo reescriba, está bien, si tengo que reenviar un correo para no reinventar la rueda o que me haga un resumen y no me lo leo. O sea, ya estoy viendo emails generados por Copilot e emails resumidos por Copilot. Esto la máquina va a leerse a sí misma. ¿Nos parece espectacular esto? ¿Sí? Esto de Spotify me ha dado una idea. Este, el copiloto de Power BI, este también se anunció ayer un poco escondido con una cosa que se llama Microsoft Fabric, que es la nueva suite de datos todo unificado, que tiene sentido todo unificado, y una de las cosas es el copiloto de Power BI. Fijaos qué espectáculo de vídeo este, que es muy cortito, hay dos cortitos. Le pides tal cual el lenguaje natural, lo que quieres que haga, el lenguaje natural, oye, que haga esto, que haga esto, que un dashboard de recursos humanos que pueda filtrar por rol y tipo de posición, etcétera. Le da al botón, en real tardará un poquito más, supongo, no lo hará en medio segundo, pero me genera el dashboard entero, me genera el informe. Da la sensación de que ya no vamos a diseñar dashboards, vamos a pedir información y la máquina me lo va a devolver de forma visual, ¿no? y navego, me crea un dashboard completamente navegable, ¿no? Yo no sé vosotros, yo esto lo necesito ya. Y luego cosas como cambiar estilo completamente y por supuesto el copiloto de al lado, ¿vale? Oye, vale, muy bien, ya veo que ese gráfico está mal, pero ¿qué lo está causando? Y él se lee los datos y me extrae tendencias. O sea, lo que hacía yo con los datos copiados y pegados en chat GPT de las tiendas, pero de verdad con interfaz visual, ¿no? Ya, lo necesito ya esto, yo no sé vosotros, pero necesito ya. Entonces, importantísimo esto, esto tiene que ver con plugins. Todo esto de los copilotos, el de Windows, el de tal, todo esta Mare Magnum es GPT y plugins. La misma arquitectura de plugins de chat GPT que no sé si alguno ya la podéis probar. Yo lo tengo activado desde hace un par de semanas y lo uso bastante. La misma arquitectura de plugins de GPT esta mañana, por ejemplo, en el tren antes de salir le digo, ¿me montas una playlist con el Telfari? Me monta la playlist y utilizando un plugin, el propio chat GPT, me crea la playlist y me la añade a mi Spotify y pincho y le doy y me he venido en el AVE terminando la presentación y escuchando el Telfari. Es broma, no venía escuchando el Telfari, pero tengo la playlist en Spotify, lo podría haber hecho, o sea, que es real esto. toda esta movida de plugins que es básicamente conectar GPT con funcionalidades, ya sean datos, ya sean transacciones, es todo lo que hemos anunciado en el copilot en general nuestro. Abrazamos todo el sistema de plugins de OpenAI justo para poder extenderlo, para poder hacer cualquiera de los copilots que estamos anunciando se puede extender con cualquier otra cosa. ¿Bien? ¿Curioso? ¿Sí? Solo me queda una cosa de lo que es el futuro inmediato y luego otra, no sé cómo viene el tiempo. Bien, creo que voy bien. Y luego otra cosa que hemos anunciado es esto, que el vídeo que hay es muy cortito, pero me parece espectacular. Los que utilicéis el Azure Machine Learning Studio, empezad a utilizarlo ya, o sea, ya te puedes pedir en la preview. Es todo un AI Studio grande donde aglutina todas las funcionalidades. Te digo que me parece espectacular por dos o tres cosas que salen. Incluye el Machine Learning Studio más toda la parte de OpenAI más toda una parte nueva del modelo catalogo ese, que incluye no solo OpenAI sino modelos open source y having face. Decía Esther que es verdad que últimamente ha habido polémica con que si el mundo de los grandes modelos de lenguaje va a escala a lo bestia o va más por los modelos open source pequeños que el propio Sam Alman decía que alguien con una idea brillante hará un modelo pequeño que sea mucho más complejo, pues tiene pinta, no lo sabemos pero queremos abrazar lo que sea. Tiene pinta de que sea lo que sea lo que triunfe lo puedes utilizar ahí. Ya sea Hague in Face, ya sea modelos open source, ya sea OpenAI. Y luego no sé si habéis visto o pasado rápido el Prompt Flow. Es una herramienta para desarrolladores para Flow de Prompting. Esto me parece espectacular. Dos cosas me han llamado un montón la atención de ese vídeo. Todo este rollo que os he contado los modelos, Open Source, toda la plataforma de Hague in Face y por supuesto Azure OpenAI Service que ponemos exclusivo en Azure que nos ha costado un dineral eso. Y luego otra cosa que no sé si habréis visto y es las máquinas de computación de ejemplo del vídeo se llaman Sauron y Saruman. O sea, ¿en serio? ¿Hay algún friki del Señor de los Anillos allí? Que lo vi esta mañana y digo, por Dios. ¿Interesante esto? ¿Sí o no? ¿Hablamos un poquito de multimodalidad y el futuro? ¿Sí? ¿Habéis visto algo de multimodalidad? ¿Sabéis de qué va esto? Tiene pinta de, decíamos que a día de hoy los modelos hay más, hay algún experimento más. Esta mañana Javi nos enseñaba alguno de música rápido de Google y tal, pero más o menos lo que es ahora democratizado utilizables de texto a texto o de texto a imagen. Lo que tiene pinta es que el futuro, no sé cómo de lejos pero no mucho, es multimodal. Es que yo le pueda meter información en cualquier formato y pueda sacar más o menos en cualquier formato. Estoy ampliándose, no sé si será un único modelo gigante que lo hace todo o será una arquitectura orquestando diferentes modelos pero más o menos será algo así. En GPT-4 ya anunciaron que va a ser multimodal de entrada con imágenes aunque todavía no lo es. Tú le puedes alimentar una imagen, esto lo enseñaron en la demo, ¿lo habéis visto esto? Lo enseñaron en la demo de GPT-4 y me parece espectacular. Le dan una imagen, esta imagen y le pasan una pregunta y le dicen ¿qué pasaría si corto las cuerdas? Y el modelo responde que los globos saldrán volando. O sea, el modelo no solo entiende la imagen sino que tiene un entendimiento semántico de qué hay en la imagen, de que los globos de helio salen volando. O sea, un modelo tradicional sabría decir que son, si es bueno, sabría decir que son globos y no lacasitos. Pero entender que si cortas la cuerda se van volando es hacer una hipótesis sobre el entendimiento semántico de la imagen. Me parece espectacular esto. Cuando lo vi, necesito probar eso ya. Y ya lo hemos podido probar y hemos hecho pruebas de estas, alguna muy divertida. Por ejemplo, subí esta foto y digo, ¿qué pasa si me llevo las sillas? Y fijaos lo que dice. Dice, si te llevas las sillas las personas que hay tendrán que buscar otro lugar para sentarse o permanecer en pie. Podría causarles molestias. Hombre, seguro que se molestan, ¿no? Y podría estar jugando con esto todo el día. Esto, alguien me hizo, bueno, ese soy yo en la oficina, no solemos beber mucho, pero algún día estábamos tomando unas cervecitas fuera de horas de trabajo y le puse, ¿qué pasa si siguen haciendo eso? No le digo qué estamos haciendo. ¿Qué pasa si siguen haciendo eso? Y dice, si sigue continuando bebiendo cerveza, deshidratación, efectos negativos, tomar decisiones imprudentes, eso seguro. O sea, entiende que estamos bebiendo cerveza y entiende el concepto de si sigues bebiendo cerveza. Podría estar jugando con esto todo el día. Este sí me pareció muy bueno. En busque una foto random de un procedimiento de actuación cuando alguien se desmaya en internet, además con mala calidad, se ve mal, se la subo al modelo y tal cual. Le digo, tengo una persona que se ha desmayado, parece que no respira bien, le hemos puesto tal y le hemos dado agua. No, le damos agua y dice, no, no le des agua. O sea, se ha leído esto en el acto y entiende que hemos entrado por el flujo del cuadro grande y nos da las instrucciones de lo que hemos hecho bien y lo que no. O sea, el gráfico del procedimiento se ha convertido en la fuente de datos. Si yo ya tengo resuelto, o sea, esto, aparte del cachondeo de las fotos y tal, esto me parece realmente revolucionario. El modelo, el modelo de texto me resuelve la explicación, argumentación, traducción, detalle, conversación, instrucciones del procedimiento y con un modelo multimodal la foto se ha convertido en la fuente de datos. O sea, es tan simple como pedirle al experto que me dibuje el diagrama y dárselo a la máquina y ya tengo un asistente que sabe explicarlo, ¿no? Habría que hacerlo un poco más, pero me parece espectacular, ¿no? También con Jaime que estaba antes presentándole, le digo, ¿qué pasa si le quitó el clicker? Y dice, hombre, pues que no va a poder seguir. Bueno, esto es que estaría todo el día jugando con ello, perdonad. Con Carmona, que digo, ¿qué podemos hacer si se va la luz? Y bien, recordad, aprendizaje para el año que viene, lo del plan de contingencia, ¿no? Que alguien decía que el generador ya estaba viniendo. Bien, curioso, ¿sí? Pues esto hemos, o sea, imaginaos esto, hago juego con las imágenes estos, pero saco un vídeo este, este es el perrillo amarillo, este es Potty, el perro de plane, y imaginaos este tipo de preguntas a los modelos multimodales sobre imágenes, sobre vídeos, algo así en tiempo real, Imaginaos que, bueno, me ha pasado el vídeo que lo he grabado esta mañana aquí a primera hora, pero venía en el AVE, me lo he descargado, no me ha dado tiempo a subirlo, en realidad no requiere mucho procesamiento, pero no he podido ponerlo, os voy a enseñar el ejemplo con otro, pero imaginaos que es un vídeo de este tipo, un vídeo de vigilancia, imaginaos un caso como el que enseñaba Nera antes, creo que viene por aquí, porque le dije, si tienes el vídeo actualizado, mándamelo, pero no creo que lo haya hecho, esto, yo creo que nos vamos a acostumbrar en los próximos años a convivir con estos, con estos animalillos por aquí, ¿no? Bueno, imaginaos, ¿da miedo? ¿da un poco de miedo? ¿no, verdad? No, o sea, yo creo que nos vamos a... ¿le puedo dar una patada? No, no, es broma, es broma. O sea, imaginaos lo que estamos viendo de las imágenes y tal, ¿qué haces? Quieto ahí, quieto, no te preocupes, que voy a enseñar tu vídeo, no te preocupes. Oye, me prometís si es una cría cuando tenga la primera camada, ¿eh? Yo creo que nos vamos a acostumbrar a estar con estos animalillos por aquí, porque imaginaos, mírale qué mono es, por Dios, ¿te quiere que la creí sea? ¿En serio? Venga, que sí, no te preocupes, que voy a poner tu vídeo, vale. Me parto con el perrillo este, yo quiero uno de estos para casa ya. Bueno, igual mi mujer me echa de casa ya. Ahora, imaginaos lo siguiente, no se está lavagando, ¿no? Imaginaos sobre un vídeo de estos, tú mandas al perrillo, le pones ahí a vigilar y lo que haces es que a partir de ahí le haces preguntas al vídeo, no lo he hecho con el vídeo de Spotty porque no me ha dado tiempo a ponerlo, pero imaginaos un vídeo como este, un vídeo de vigilancia cualquiera, este podría ser un dron, podría ser un Spot, algo de esto, ya hay tecnología a día de hoy, pongo ahora, porque es a día de hoy, preguntas, fuera, fuera, vuelve, vuelve, preguntas en lenguaje natural al vídeo, o sea, yo vengo al vídeo y el lenguaje natural, ya hay servicios que sin procesado del vídeo ni nada, en pseudo tiempo real, no es tiempo real pero casi, yo voy sobre un vídeo de vigilancia y en lugar de tener que mirarlo, yo le pregunto al vídeo, le digo, oye, ¿dónde hay un taxi? Y el vídeo, plas, instantáneamente me lleva a donde hay un taxi, ¿no? O le digo, oye, ¿dónde hay una parada de autobús? Y instantáneamente me lleva a donde hay una parada de autobús. O algo un poquito más random, un poquito más natural, un poquito más complejo, que hablamos de lenguaje natural. Oye, ¿dónde hay un policía deteniendo un ladrón? ¿No? Y le da, y voilà, me lleva a donde hay un policía deteniendo un ladrón. Bueno, es de un videojuego, así que es más bien un soldado y bueno, hay un poco ahí de lío, pero ya hay tecnología a día de hoy que con lenguaje natural, no solo palabras clave, con lenguaje natural, yo hago preguntas a un vídeo y sin mucha necesidad de procesamiento, él es capaz de encontrarlo muy fácilmente. A día de hoy también podemos hacer algo como integrarlo, plugins, copilots, integrarlo con algo como ChatGPT y podemos hacer algo así como, oye, simpática, IA, ¿hay algún incidente de seguridad? Y esto ya es conversación, ¿no? ¿Quieres que te lo muestre? Oye, pues sí, muéstramelo, ¿no? De hecho, hay un ejemplo que no se me olvide quitarlo, que no se me olvide ponerlo, o sea, no ponerlo, que es el vídeo que quería poner Nera antes y no ha funcionado, que es justo eso. Ellos ya en Proseguro están avanzados y han hecho cosas de estas que es literalmente eso, es sobre un vídeo, tú le vas haciendo preguntas, este es el que quería poner Nera antes y no sé exactamente qué va a pasar en el vídeo, pero básicamente sobre el vídeo le pregunta qué está haciendo la persona, si está robando o no. La gracia es que hasta ahora había que hacer un modelo de análisis de imagen con más o menos trabajo, normalmente más que menos, un modelo de análisis de imagen para que detecte patrones concretos. Ahora, los modelos ya empiezan a tener entendimiento semántico de qué hay en el vídeo. Yo ya le puedo empezar a preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Se ha caído alguien? ¿Hay un policía teniendo ladrón? Está robando a esa chica y ya podría reentrenar el modelo para algo más concreto, ¿no? Dice, ¿qué producto es este? Dice, no se especifica qué producto es este porque está lejos, Y la cámara es pequeña. Dice, ¿de qué color es la chaqueta? La chaqueta es rosa. O sea, que yo ya puedo hacerle preguntas en lenguaje natural o incluso usar toda la potencia de GPT, de chat GPT para, de estos modelos, para mantener una conversación alrededor del contenido del vídeo sin tener que verlo. ¿No os parece esto espectacular? Lo que tiene pinta que va a venir a futuro, y esto ya es la última diapositiva que me queda, yo no me queda más y nos llevamos al perro, que se está poniendo nervioso me parece a mí, ¿no? Se han disparado los aires acondicionados ahí como a mi coche. No os ríais que a mí me está dando un poco de miedo. No, no, miedo no, que hay que acostumbrarse, que vamos a convivir con esto. Cuando estos modelos sean multimodales y sea todo mucho más integrado, yo creo que va a ser bastante natural, o sea, se va a convertir la seguridad en algo mucho más proactivo, en algo mucho más. Oye, ¿qué le pregunto al modelo? Depende del día. Oye, parece que ayer llovió más de la cuenta. Pues pregúntale si, oye, dile que si ve más agua o algo inundado o un poco más agua de lo normal que me avise. Y ya está. Es como que se acabó la monitorización reactiva, se acabó la preconfiguración de cosas muy concretas, sino que va a ser un poco mucho más preguntarle a la máquina y que sea la máquina la que sepa, ¿no? Me parece espectacular el cambio que puede suponer esto en entornos como el de seguridad o en general el tratamiento de información audiovisual, ¿no? ¿Curioso esto? ¿Sí? ¿Tiene pinta que esto de la multimodalidad viene por aquí y tiene pinta que va a tardar, pues yo creo que bastante, yo creo que igual casi tarda un año, no lo sé. ¿Interesante esto? ¿Sí? ¿Curioso? Pues ya está, ya no me queda nada más. Las que imágenes bonitas. Gracias. Necesito.